un podría podría estar acechando al territorio oaxaqueño y es que trabajadores trabajadores de vectores del ser de los servicios de salud advirtieron del peligro que existe en la lucha contra el dengue debido a que la secretaría de salud de oaxaca ordenó usar un químico que se encuentra caduco lo que podría desatar una sanitaria de está conteniendo y mucho menos destruyendo acusaron que la política de austeridad anunciada por el gobernador salón monjara ha llevado a cometer errores garrafales entre ellos usar el químico caduco que representa la salud o enfermedad de las personas que se encuentran en las zonas de alta probabilidad de contagio de dengue los trabajadores sanitarios que pidieron omitir sus nombres para evitar represalias alertaron a la población en general para que tomen sus precauciones y luchen ellas mismas contra el mosquito transmisor del dengue ya que el químico que se está usando que están usando no tiene efectividad externaron su temor a sufrir alguna represión por revelar la verdad que esconden las autoridades por ello convocaron a la sociedad a tirar cacharros y limpiar sus lugares sus patios que puedan ser un foco de infección ante esta denuncia los servicios de salud de oaxaca rechazaron las versiones de los trabajadores sanitarios mediante un comunicado la dependencia indicó que a principios de año en una primera parte se empleó un producto localizado en el almacén de la dependencia el cual fue adquirido por la administración pasada y de acuerdo con la norma 032 ssa 2-2014 se realizó un proceso de estudios sobre la susceptibilidad y efectividad biológica de este insecticida obteniendo como resultado que es óptimo para su uso y garantiza su efectividad sin embargo la dependencia no anexó copia de dichos estudios en el comunicado enviado a los medios de comunicación sólo es su palabra la dependencia señaló que se compraron insumos por un valor de 10.6 millones de pesos para hacer frente a la lucha contra el dengue en el estado de oaxaca con fecha de caducidad para febrero y junio de dos mil veinticinco así como adulticidad residual polvo humectante con fecha de caducidad para diciembre de dos mil veinticuatro además los servicios de salud descartaron que el uso de este insecticida sea factor de brotes de dengue ya que esta patología sigue causando un patrón cíclico como uno estacionario el cual se refiere que aproximadamente cada cinco años se presenta un aumento repentino de casos de dengue picos les llaman ellos seguido por un periodo de disminución siendo el año dos mil veintitrés el periodo que se espera el incremento del vector y CC por Antarctica Films Argentina